Abro esta cajita, guardo otro suspiro, es solo para recordar, para tomar distancia, distancia chiquita, y volverte a mirar. Abro esta cajita, guardo mi secreto, nunca te dejé esperar, nunca el amor fue tan fácil, profundo, como respirar, como respirar. Subidos al tejado de tu casa, como celebrar, el desvelo de los giras. Sole, sole, tus ojos del tiempo, mi bosque del sur, tus granjones y mis mariposas, mis cascabeles, como amalorios, tus tesoros de hojas. Abro esta cajita, guardo otro suspiro, es solo para recordar, para tomar distancia, distancia chiquita, y volverte a mirar. Abro esta cajita, guardo mi secreto, nunca te dejé esperar, nunca el amor fue tan fácil, profundo, como respirar. Como respirar, como respirar, subidos al tejado de tu casa. Como celebrar, el desvelo de los girasoles. Como respirar, subidos al tejado de tu casa. Vamos a celebrar el desvelo de los girasoles Soles, girasoles Soles, girasoles